¿Qué es Intermoda? Y dirigiéndonos al mercado tanto nacional como internacional. En julio aquí nos vemos y obviamente con mucho más aprendizaje, cada expo, cada feria te da una perspectiva y un aprendizaje de lo que sí se realizó, de lo que no se realizó. Entonces por supuesto esperamos estar aquí y con todavía más fuerza y con más sorpresas para los clientes.